Yo soy Kelly Padilla, soy coach deportivo experta en crecimiento personal para que tengas un estilo de vida saludable y duradero y tengas resultados increíbles. Bueno, hoy les voy a hablar de qué? Les voy a hablar de ese focos, de esa manera de enfocarnos, de tener una visualización, de tener una organización a la hora de conseguir un plan de alimentación, a la hora de bajar de peso, tonificar, hacer crecimiento muscular o tener simplemente un estilo de vida saludable o tener salud. Entonces, es importante que tengas un focos. ¿Por qué? Porque si no tienes un focos vas a asociar esto que hacen muchos o que hacíamos. A mí también me pasó mucho, ¿no? Ah, voy a bajar de peso, me apunto al G. No botes ese dinero en apuntarte al G. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todavía no estás lista, no estás preparada para entrenamientos extremos o entrenamientos que todavía no has creado en tu subconsciente, en tu mente y tampoco has creado el hábito. Por eso la importancia de tener conocimiento, autoconocimiento, crear hábitos, ¿vale? Y tener una planificación y visualizar ese objetivo que tú quieres conseguir. Por eso es importante que lo organizes por fechas, por tiempos, ¿vale? Y que tengas claro cuál es el objetivo. Porque si no vas a encontrar emociones, vas a encontrar muchos tropiezos y vas a caer lo que viene siendo el efecto rebote o lo dejas y no terminas consiguiendo tu objetivo. Por eso es importante el focos. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a empezar a planificarlo? ¿Quieres empezar un plan de objetivo? ¿Quieres empezar un plan de bajar de dieta? ¿Quieres desintoxicar tu cuerpo? ¿Quieres ganar en salud? Entonces empieza, número uno, ¿vale? A visualizar, organizar. Eso. Visualízate cómo te ves de aquí a un mes, de aquí a tres meses y de aquí a un año. Visualízate. Una vez lo tengas visualizado, pasamos al plan dos, ¿ok? Planificación. Ok, ahí vas a buscar al profesional, a un nutricionista o crear hábitos conmigo aquí en Quedro Sport también. Y empiezas a crear ese hábito poco a poco, ¿vale? Y después, ya que has creado el hábito, entonces viene lo que viene siendo el gimnasio y todo lo demás. Y número tres, toma acción, acción masiva. Si no mueves tu cuerpo, si no mueves ese trasero del sofá, es imposible que consigas ese objetivo. Lo que viene siendo constancia, lo que viene siendo motivación. Por eso, cuando lo visualizas, lo creas y tomas acción. Así que bueno, si les gusta este tipo de video, de video, déjenos sus comentarios. También pueden conseguir a Santi en su página de Alimentolía o nos contactan por privado. Así que déjenos sus comentarios, ¿qué les parece este tipo de video? Gracias, leonas imparables. Recuerda que aquí el poder lo tiene. ¡Gracias!